muy buenos días viajeros hoy hemos vuelto a amanecer a las 7 de la mañana ya que tenemos dos horas de viaje hasta nuestro próximo destino aquí en tierras bávaras el lago cónyx así que nada nos vamos a dar prisa porque ya lo podéis ver está lloviendo vamos pues hemos venido a este mirador a ver el batsman que es esa montaña justo la frontera con austria pero bueno y nos ha pillado una buena nube pero aún así muy bellas listas te han pitao miguel transportó nervioso vamos los borregos Pues ya hemos llegado al lago Koenigse Lo que vamos a hacer finalmente va a ser coger un barquito Aquí están los jamaicanos Como la película del Voxley Aquí podéis ver a la cerveza que nos hemos pedido Se ve el Bassman Y el Parque Nacional Donde estamos Que es el National Park Berster's Garden Pues ahí viajeros podéis ver El Nido del Águila El Nido del Águila es un chalet Situado sobre la cresta de una montaña El cual fue un regalo del partido nazi A Adolf Hitler por su 50 cumpleaños Tan solo fue visitado En 10 ocasiones por el Führer Y en todas ellas por menos de 30 minutos Las primeras tropas en llegar Al Nido del Águila no fueron las americanas Quienes se tomaron las célebres fotos Bebiendo el vino de Hitler Cinco días antes llegaron dos divisiones Del ejército francés Entre ellas la división Leclerc Conformada por republicanos españoles Ahí arriba Y ahí es donde acaba una serie Que nos gusta todo O sea, aquí mira Esta es mi band of brothers Hemos venido aquí Y sisters Cogemos barco Hasta Salet Hay un lago Aquí hay un lago ¿Lago? Este es el lago Y después podemos volver aquí Con el barco Pues aquí es donde vamos a coger el barco Que vamos a ir Cruzando el lago grande El Conigse Y luego vamos a llegar hasta otro Lago más pequeñito Aquí lo veis Este es el lago grande El Conigse Y vamos a ir hasta el Overse Allá que vamos Allá que vamos A cruzar el Mississippi ¿Qué es el lago grande? Gracias por ver el video. A lo largo del viaje, el guía va dando una serie de indicaciones en alemán, lo cual nos provocó un estado de entusiasmo descontrolado. Y la guinda del pastel vino cuando se pusieron a tocar la trompeta. ¡Suscríbete al canal! Nos queda otra parada hasta nuestro destino. No sé si lo van a aguantar estos chicos. Mario ha protestado tanto que ha agotado toda su energía. Miguel, esto lo podríamos definir como el reaño bávaro. El reaño bávaro, espectacular. Montaña gris, verde, muy bonito. Creo que vamos a ir aquí al Rossbat o a Serfal. Pues ya hemos llegado al extremo del lago y el viaje han durado unos 55 minutos. Y ahora la idea es hacer un pequeño hiking de unos 20 minutos hasta otro lago. Nada, vamos a por ello que bueno, de momento el día está respetando bastante porque daban lluvias, dedos cruzados y de momento no. ¡Suscríbete al canal! 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 La vaca quiere salir en la foto. Le tire la cámara. Ahora lo imaginas. Ahí podéis ver el Batsman, por primera vez en todo el día le vemos, que es el pico más alto de esta zona. Y nada, vamos a coger el barquito para ir a un beer garden en la siguiente parada en San Bartolomé y comer, que son las tres y cuarto y no hemos comido. Y nada, vamos a coger el barquito. Y bueno, nuestra idea de viaje, de hacer una ruta de senderismo, pues de estas que hacemos, de subir por las montañas un poco como cabras, y esta, nunca mejor dicho, para toda la familia, ya la habéis visto, que hemos marido con un bebé de dos años, pero ello no quita que no sea precioso. Espectacular. De las más bonitas que haya hecho en mi vida. O sea, es que mirad el color del lago, las montañas, lo tiene todo, solo nos falta un buen pretzel y una cerveza. Así que nada, a coger el barco. Bueno, unas palabras del Serpa Miguel, que ha logrado llevar a la peque, por motivos legales no mostramos su cara, pero la ha llevado. Y los niños cantores de Viena, le hemos dado una serenata. Mira qué pedazo de rayos. Ya hemos llegado a San Bartolomé. Polonia, que nos está organizando unas tentaciones de maravilla. Por la única que se ha tomado en serio el viaje. Vamos a ver, hay que mirar, ¿eh? Mira, ve, mira, ve. Hay que mirarse a los ojos y apoyarse. Hijo fruta. Mira, mira, ve. O sea, hazte tranquilo que viene la comida. Cuándo va allá, cuando va acá. Sí, para que venga la comida. ¡Eh! ¿El ticket dónde está? Sí, pero... Pues terminado el Piscolabis aquí en San Bartoloméu. Volvemos a Koenigse. Así que nada, vamos a coger el barquito. Que no hemos andado nada, pero estamos muertos del cansante. Así que podemos negociar conmigo ahora. ¡Guau, guau! Vamos a hacer... ¡Gracias! 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 pues nada de vuelta al coche y ahora sí que sí vamos al hotel saluda olea estas son nuestras vistas y hoy duermo con tamames huele a kebab huele a kebab y esta es nuestra habitación 57 euros la noche es un baño vintage el nido del águila bueno un vídeo rápido y a comer el codillo le dicen que el tontito hasta mañana gros en marrón estoy viendo mucho hay 11 10 y 11 para son las 10 y 11 como yo decía a ver a ver a ver a ver jajaja jajaja vamos vamos o no o no está grabado esto jajaja jajaja